Con mi burrito sabanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven ¡Nos perdimos! Es el azul Chicos, guárdala Mira, esa burrito se cansó Se cansó Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Con mi camino de Belén Con mi PC En el wekten Sonido de Suspí